Hola amigos, ¿cómo están? Regresamos un nuevo con otro video. Estamos utilizando otra cámara para probar, para ver qué o cómo se ve la diferencia. Y ustedes me dicen en el comentario. Déjenme saber qué cámara es. ¿Es un celular o es una cámara DSLR? Déjenme saber en el comentario de aquí abajo. Así que, empezamos. Bueno, pero gracias por todos sus comentarios que he recibido aquí en el canal. Gracias por su apoyo. Yo sé que muchos de ustedes realmente están empezando apenas en el canal o están aprendiendo también a editar videos. Saben que hay muchas aplicaciones para que uno pueda editar video. La que yo estoy utilizando más seguido, casi todos los días, es InShot. Este video que estás viendo ahorita mismo está editado con InShot App. Yo sé que muchos de ustedes realmente están interesados en aprender esta aplicación. Hay muchas herramientas que tiene esta aplicación y no la hemos hablado toda, pero voy a estar haciendo videos y tutoriales de cada una de ellas, qué es lo que hace o para qué la necesitamos. Y así pues realmente aprendes qué es lo que tiene cada una de estas herramientas y qué es lo que puedes hacer también con tus videos. No importa que no tengas la aplicación que sea de paga, pero con la gratis también la puedes utilizar. He recibido también muchos comentarios sobre la música, la música que tiene también aquí esta aplicación de InShot, ya que muchos de ustedes están tal vez solamente empezando, pero están utilizando también la música y a veces reciben esos emails del copyright. He hecho varios videos hablando sobre este tema. También hice uno más reciente. Si recibiste ese email desagradable de YouTube, diciéndote que estás utilizando contenido copyright, o sea, la música. Muchas de las músicas que tienen aquí, InShot, tú la puedes utilizar, pero siempre les he dicho que siempre pongan los créditos de las personas que aparece ahí mismo en la música. Lo tienes que poner en tu descripción y no vas a tener tampoco ningún problema de copyright. Al menos de que esa música realmente sea bien solicitada o sea bien estricta, tal vez puedas recibir ese email de copyright. Pero si no estás monetizando tampoco tu canal ni nada de eso, no vas a tener ningún problema porque YouTube te dice ahí mismo de que tú puedes utilizar este video, pero te van a aparecer también anuncios que se van a estar rodando en ese video. Y es por eso que muchos de ustedes tal vez ese video se va a viral y puede recibir muchísimas visitas, pero tú no estás tampoco ganando nada. Pero si no estás monetizando ese canal y no estás monetizando tampoco los videos, no te preocupes nada de eso. Lo más importante es que tú agarres más popularidad en ese canal y también en los videos que tú vayas a estar haciendo. Pero de todos modos amigos, gracias por todos esos comentarios y también vamos a estar haciendo videos, tutoriales de cómo mejorar tu video, cómo mejorar la calidad de video, cómo mejorar y cómo grabar mucho mejor utilizando lo que tú tengas en la mano. No tienes que tener tampoco una de las cámaras más recientes que están saliendo ahorita porque realmente vale mucho dinero. Al menos que tenga esa capital y ese dinero, pues realmente sí puedes adquirirla y también puedes empezar a grabar videos con esas cámaras. Pero si no la tienes, utiliza lo que tú tengas ahorita en la mano. También el audio es bien importante dependiendo que es lo que tengas en la mano y que es lo que puedes también utilizar para tus videos, ya que los celulares a veces te graban también no muy buen audio, pero también se puede utilizar en tus videos. Hay también accesorios que puedes comprar y puedes adquirir también a bajo precio los micrófonos que puedes añadirle a tu celular y también a tu cámara. Este micrófono que estás viendo aquí, pues realmente es un micrófono externo que lo tengo ahorita conectado con la cámara. Ahorita en unos momentos les muestro que es lo que estoy utilizando ahorita para grabar este video, que realmente se ve un poco diferente, pero sí vale la pena dependiendo lo que tú tengas en la mano. Así que les voy a mostrar ahorita mismo, amigos, con qué cámara estoy grabando y qué es lo que tengo para grabar este video. Ahorita mismo. Let's go. Aquí está lo que estoy grabando ahorita este video. No estoy utilizando mi celular, sino estoy utilizando otra cámara que tengo por ahí. Y espero que vean y vean cómo es que grabé este video. ¿Qué es lo que utilicé? Utilicé micrófono, utilicé también una cámara y también un monitor para poder verme porque esa cámara pues no tiene el screen que se le saca para que uno se pueda ver cuando está haciendo vlogs, pero de todos modos vamos a verla. Let's go. Bueno, como ustedes pueden ver, aquí tengo el micrófono que es de la marca MOVO, es externo, que tengo aquí la cámara principal donde grabé el video. Como ustedes pueden ver, pues la Canon SL1, que realmente es una de las buenas cámaras que está para editar video. Solamente te graba hasta 1080 en alta definición, en 60 frames por second si quiero hacer slow motion. Pero tengo también este monitor que ahí estoy yo compartiendo, que está conectado con esta cámara para que yo pueda ver lo que me está recibiendo ahorita la cámara. Ahorita la cámara está tratando de enfocarse con conmigo para que ustedes vean ahí, ahí estoy. Y ese es el rey que estoy utilizando ahorita que es el celular amigos, por eso esta es la cámara que utilicé para este video. La voy a estar utilizando también mucho ahora para hacer unos experimentos, también el celular que realmente es el número uno. Y tengo esta luz que le puse, esta bolsa blanca del shopping, de las tiendas, para que así no te refleje mucho y no te dé tampoco muchísimo, muchísima luz. Y se lo ponga un poquito más, que esté un poquito soft por ahí. Pero esto es lo que utilicé amigos para grabar este video. Pero no importa lo que tú tengas, lo más importante es que hagas videos. Crees algo de lo que realmente tú estás interesado y quieres compartir con todo. No importa que tengas un celular, no importa que tengas también una diésela, lo que tú tengas en la mano, aprovechalo. Trata de sacar provecho y poner más contenido en tu canal. Así que voy a estar haciendo más videos amigos, tutoriales de cómo poder crecer para este 2021. Tutoriales de cómo empezar tu canal, cómo subir videos, qué es lo que necesita uno hacer para que así empiece uno con el pies derecho para este 2021. Así que si eres uno de ellos que quieres crecer con nosotros amigos, solamente suscríbete, déjame tu comentario. Si tienes también un canal, si eres creado voy a estar haciendo también reacciones y revisiones sobre tu canal para ver qué tipo de video ustedes están compartiendo. Es bonito siempre ver videos de personas porque hay diferentes temas de todo. Así que déjame tu canal. Nos vemos pronto amigos, Víctor Calaveo, See you soon guys.